y bueno mi gente del youtube aquí dj scone trayendo para vosotros como piratear playstation 4 en versión 9.00 o inferior aquí como veis mi playstation 4 está en versión 8.00 ya que hace mucho tiempo no la conecta a internet vamos a dejar esto de lado y deciros que para este tutorial necesitaremos un usb de al menos un giga nos vale 1 2.0 o 3.0 qué diferencia hay que el 3.0 es de color azul y es de alta velocidad a la manera de copiar copiará más rápido nos vale 1 2.0 que sólo lo utilizaremos única y exclusivamente para copiar una imagen y cada vez que apaguemos nuestra playstation 4 y querramos utilizar nuestros juegos no oficiales tendremos que ingresar al navegador web ingresar a la página que os dejaré a continuación poner el usb y así poder usar nuestros juegos en el primer comentario fijado te dejaré todo lo necesario para seguir este vídeo y aquí nos encontraremos esta carpeta lo primero que voy a hacer es copiar esta carpeta que pone actualización 9.0 para actualizar mi play ya que la tengo en 8.00 importante este tiene que estar formateado en fat32 y pegamos la carpeta en la raíz del usb una vez copiada esta carpeta en la raíz del usb lo que vamos a hacer es extraer el usb de manera segura y cuando suene este y nos salga este mensajito ya podemos extraer el usb de forma segura y aquí ya lo podemos enchufar a la playstation y voy a dejar esto de lado un poco y voy a abrir ahora la playstation lo que voy a hacer ahora es desactivar las opciones de descargas automática en caso de que tú no las tengas desactivadas te voy a enseñar cómo hacerlo simplemente voy aquí atrás descargas automáticas y desactivo estas dos opciones que vemos activadas aquí dentro esto nos evitará que sony nos envíe auto actualizaciones de playstation en caso de que no querramos actualizar la consola para jugar a muchos juegos recordar que cuando tengamos la playstation pirata no podremos jugar online desactivó estas dos opciones como he dicho antes aquí en descargas automática y ahora lo que voy a hacer es apagar la playstation ya que el primer paso que voy a realizar es actualizar a la versión 9.0 de la 8.0 y voy a hacerlo de una manera segura que no se me actualice a una versión que yo no quiera apago la playstation y dejo el botón de power presionado para volverla a encender tendremos que escuchar dos bits cuando encendamos la consola ahí le damos al botón de encendido escuchamos el primer bit y cuando escuchemos el segundo bit pues dejamos el botón se nos abre el modo seguro conectamos el mando usb a la playstation le damos la tercera opción que es actualizar le damos aquí a la primera opción que es actualizar mediante usb como veis aquí el sistema detecta la versión 8.00 que es la que hay actualmente en esta playstation le damos a aceptar nos pone de esperar un momento pero para no hacer el vídeo tan largo voy a adelantarlo aquí como veis tenemos la 9.00 que es la que detecta en el usb le vamos a dar actualizar y aquí dice que cuando le demos actualizar la playstation se va a reinicializar vamos a darle se nos va a apagar y nos va a salir este otro mensajito que es el mismo de antes a la hora de encenderla aquí se va a instalar la versión que nosotros hayamos elegido en este caso la 9.00 para poder piratear playstation martes 14 de diciembre del 2021 aquí se nos va a encender la playstation ya en la versión 9.00 decirte que si tú ya la tenías en la versión 9.00 este paso te lo tendrías que saltar directamente tendrías que empezar aquí en este momento aquí lo que voy a hacer es que te voy a enseñar como te he dicho al principio que he actualizado la playstation y ahora la tengo en la versión 9.0 ahora lo que vamos a hacer es asegurarnos de que estas dos pestañas estén desactivadas ya que no quiero que se me actualice de forma automática la consola ahora voy a conectar la consola a internet que al menos hace dos años o por ahí no la conecta a internet y voy a probar conexión aquí es normal que nos dé error al iniciar sesión en playstation network porque porque no nos interesa jugar online lo que nosotros queremos es jugar a muchos juegos en este caso y una vez tengamos internet en la consola 9.00 nos vamos a dirigir a el navegador web vamos a entrar y vamos a poner esta página deciros que cada vez que nosotros apaguemos la consola y la encendamos tendremos que hacer este paso meternos en esta página así que es mejor guardarla en favoritos aquí como veis ingresamos la página tiene que ser exactamente esta página que veis aquí pausar el vídeo agrandar el vídeo copiar el enlace como sea y entrar en esta página y entrar en esta página de acuerdo una vez tengamos la página en nuestra consola la guardaremos en favoritos da igual el nombre que le pongamos yo le voy a poner jb de heilbrick cuando le hagamos puesto el nombre pues esperamos que cargue la página aquí es normal que al principio nos tarde en cargar de acuerdo mientras carga lo que vamos a hacer es dirigirnos al ordenador conectar el usb formatearlo en faz32 y para tenerlo preparado y así meterle el siguiente archivo de la siguiente manera deciros que este usb a partir de ahora va a hacer solo para inyectar el exploit y cada vez que apaguemos totalmente la consola tendremos que inyectar el usb y hacer el paso de internet da igual si tengamos internet o no importante que tengamos esta página guardada en favoritos es muy importante ahora cuando nos carga se nos va a quedar aquí medio pillado esto es normal es muy normal que se nos quede aquí y siendo la primera vez es normal que os tarde de acuerdo ser paciente esperar lo que podemos hacer mientras esto carga es meter el usb al pc y formatearlo en faz32 para prepararlo al siguiente paso aquí tenéis que ser paciente esto va a tardar un poco más siendo la primera vez nos va a saltar este mensaje de insertar el usb y esto que voy a hacer a continuación solo lo vamos a hacer esta vez vamos aquí a la carpeta que os he dejado en el primer comentario fijado del vídeo aquí abrimos win32 tenemos que instalar este programa en la pc una vez instalado nos va a quedar un archivo así lo ejecutamos como administrador una vez ejecutado el programa voy a maximizar esto un momento a ver nos vamos a asegurar de tener seleccionado el usb que nosotros queramos formatear de acuerdo ya que podemos perder los archivos aquí como veis yo tengo uno seleccionado pero este no es el que yo quiero ahora yo voy a conectar el usb que yo quiero formatear con conecto mi usb aquí como veis ya lo tengo formateado en faz32 y me dice que es la letra z por lo tanto es la letra que yo tengo que seleccionar aquí en esta pestaña de la aplicación win32 una vez hecho esto vamos a seleccionar el archivo es falsa esto es una imagen de disco y se encuentra en la carpeta que os he dejado en el comentario aquí como veis abrimos la carpeta y simplemente seleccionamos es falsa una vez hecho esto le damos aquí a esta pestañita y se nos copiará el archivo al usb vamos aquí una vez hecho esto le damos así y aquí nos va a copiar el archivo muy rápido le damos a ok ya tendríamos el usb preparado recordados vuelvo y repito que este paso del ordenador solo lo tendremos que hacer una vez una vez hecho esto ya tendríamos que extraer extraer el usb de manera segura aquí os estoy enseñando que tendría que quedar de esta manera una vez nos salga este mensajito y el ruido extraemos el usb lo enchufamos a la playstation y una vez enchufado el usb tendremos que esperar unos instantes hasta que nos salte este mensaje de aquí arriba aquí tendremos que dejarlo todo tal cual de acuerdo simplemente enchufamos el usb esperamos una vez que nos salte el mensajito le damos a aceptar de acuerdo ser pacientes mirar ahí nos salió el mensaje y aquí en este momento le damos a aceptar ahí le doy y ya está aquí cuando nos sale inyective playload goljean aquí ya estaría el exploit preparado y listo para usar en playstation 4 recordaros que cada vez que apagueis la ps4 totalmente tendremos que hacer este paso tengamos internet o no en la consola si nos llevamos la consola a casa de un amigo nada nada muy sencillo nada muy sencillo nos vamos al navegador insertamos la página de favorito ponemos el usb cuando nos salte el mensaje esperamos a que inyecte el playload y aquí nos saltaría el goljean chavales esto es para instalar juegos de forma gratuita aquí tendremos los packing installer pero aquí le estoy dando pero aquí no no me saldrá nada porque no tengo nada yo y aparte de esta opción que nos sale aquí tendríamos abajo del todo el book setting para instalar los juegos de manera gratuita bueno ya os sigue enseñando en otro vídeo cómo funciona todo esto me salgo de aquí de golgen y os enseño de lo que estoy hablando aquí abajo del todo de ajustes y veremos otra opción que se llama debug setting aquí es donde vamos a instalar los juegos mediante usb entre otras cosas espero que te haya gustado este vídeo si es así deja tu pedazo de like activa la campanita para no perderte ningún contenido deja tu comentario si tienes duda y suscríbete al canal nos vemos